Tengo una necesidad de amarte que no aguanto más Tengo una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado que late por ti Y un deseo inmenso que despiertas de ahorita a mí Una historia semi escrita para continuarla contigo Pongo mi mundo entero a tu favor y así calmaré este delirio Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Ábreme la puerta, mi granita, porque hay voz Te daré mi amor y mi corazón No puedo negar que me derrito un tiempo Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me adotran mucho, mucho más que el sol Niños, se acabó el recreo Tu grupo extra Aquí te entrego mi historia Cuéntala a tu manera No habrán fronteras No habrán fronteras para nuestro amor Por ti yo voy a donde quieras Te daré mi amor y mi corazón No dudes en mí ni mi cariño por Dios Te daré mi amor y mi corazón Tus ojos me alombra mucho, mucho más que el sol Te daré mi amor Give it up for E-Town Bachatero From Edmonton, Canada